Ay, no, es que es alguien que su mamá no la quiso. Nuevamente, Yolanda Andrade y Laura Zapata están envueltas en una polémica. En esta ocasión, la antagonista de las telenovelas revivió su disputa con la presentadora de Monsenjo, al insinuar de manera contundente sobre los desafíos de salud que ha atravesado en los últimos meses y que la llevaron a retirarse temporalmente del ámbito artístico nacional. Cabe destacar que todo se desencadenó en agosto de 2023 cuando se interrogó a Laura Zapata sobre los desafíos de salud que Yolanda Andrade estaba experimentando en ese momento. Yo creo que cuando tú avientas dardos, cuando tú avientas un boomerang, el boomerang da vuelta en la esquina y se regresa a cortarte la cabeza. Expresó Zapata frente a varios medios de comunicación. Este controvertido comentario lanzado por la antagonista se originó justo después de que la presentadora acabara de revelar nueva información sobre su presunto romance con Verónica Castro, mientras que en las redes sociales circulaba un fuerte rumor en el cual vinculaban su enfermedad con prácticas de brujería. Al parecer, la presentadora de Monsenjo no tuvo conocimiento de los contundentes afirmaciones de la braza pata en su contra hasta siete meses después gracias a algunos reporteros. Cuando me enfermé dijiste que me lo merecía. Ay, es que es alguien que su mamá no la quiso. Me da tristeza, creo que tiene mucho odio, envidia, todo eso y se cree tan letrada y todo y mira qué corrientita eres. Saliste más corriente que yo y vulgar que yo. Me voy a echar a la perra encima, pero estoy vacunada, afirmó la presentadora. No obstante, después de responderle, la presentadora no hizo más comentarios al respecto, en lo que aprovechó para responder del supuesto romance que se rumoraba que Talía había tenido con Nicandro Díaz, según declaró el antagonista Laura Zapata. ¿Qué puedes esperar de una mujer como tú en ese comentario? Te pedí por favor una vez que te tomaras un té de resignación y te sentarás a ver los éxitos de tu hermana. Hazme caso, te conviene. Ya no te da dinero, reina. Aparte, esa señora dice cosas bien feas. ¿Qué fue lo que dijo cuando conoció al nieto del presidente? O sea, una maldición espantosa. Ya ponte en paz, por favor. No cabe duda que la reciente confrontación entre Yolanda Andrade y Laura Zapata ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. En esta ocasión, las palabras afiladas de Zapata han avivado la polémica tocando un tema sensible como lo son los problemas de salud de Andrade. Es por ello que la presentadora de Monsian Joe ha salido con todo en su defensa. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué impacto crees que tienen este tipo de enfrentamientos en la percepción del público hacia los involucrados? Entre otros temas, y Taty Cantoral, ¿a qué se debió su preocupante delgadez? Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link.